El señor Simón, que no doctor, dijo en febrero de 2019 ¡Qué nervioso se ponen los señores del Partido Popular! O sea, de verdad, que yo no he visto un solo grupo en esta Cámara que interrumpa con más intensidad, que haga más protestas y que se comporte de una manera menos educada. El señor Simón dijo en febrero de 2019 España no va a tener como mucho más que algún caso diagnosticado una enfermedad que no era excesivamente transmisible 50.000 muertos en la primera ola, señorías 50.000 muertos mal contados Y el señor Simón no está en la cárcel Pero peor aún, el señor Simón sigue en su puesto Y mientras tanto el señor Sánchez nos dijo que habíamos derrotado al virus Y el señor Simón aparece en el mes de septiembre y nos dice que la segunda ola no tendrá el impacto de la primera Están completamente locos